Esta es una producción especial de nuestro programa La Bisagra, en esta nuestra emisora de Comedios AM 1220. Estamos entre dos fechas importantes, promediando casi noviembre, 30 de octubre y 10 de diciembre. 30 de octubre cuando resultó electo el presidente Raúl Alfonsín y el 10 de diciembre cuando asumió la presidencia de la Nación. Son 35 años de democracia. Por eso, usted ya está viendo en pantalla al presidente Raúl Alfonsín. Una producción especial, dijimos, podíamos haber recurrido a sus discursos de campaña, cuando pronunciaba el preámbulo de la Constitución, a su juramento, a también ese encendido discurso en el acto de cierre de la 9 de julio, pero hemos echado mano a nuestro archivo personal. Usted ya está viendo en pantalla a este conductor, formulándole una entrevista al doctor Raúl Alfonsín. Esto es de mediados de 1997. Esto era previo a la constitución de la coalición que posteriormente le ganaría las elecciones de medio término al menemismo, que iniciaría, obviamente, el declive del gobierno menemista. ¿Por qué hemos decidido poner en el aire esta entrevista de poco más de 20 minutos en nuestro archivo personal? Porque en esta entrevista vamos a encontrar, además, obviamente, usted va a escuchar preguntas sobre temas muy puntuales de ese momento de 1997 que estaba aconteciendo, pero sin embargo, también va a encontrar en la palabra del presidente Alfonsín en temas como pobreza, justicia, peronismo, oficialismo y oposición, temas estructurales, permanentes en la Argentina. Por eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar a escuchar esta nota que, usted ve un estudio de radio, fue grabada en los estudios de Radio El Mundo, nosotros teníamos nuestro programa de radio diario, Resporte 17, y simultáneamente fue filmada, en ese momento, en videotape, para ser pasado la semana siguiente a esta grabación en un programa que también teníamos en BCC, que se llamaba Respuestas. Como dijimos, sin preámbulos, la entrevista con Raúl Alfonsín hace 21 años. Bueno, doctor Alfonsín, ¿sabe con qué voy a comenzar? Voy a comenzar con... Me voy a tomar una licencia, voy a comenzar con algo personal. ¿Personal? Sí, señor. Es medio peligroso eso. La primera foto que tengo yo de mi trabajo profesional de Raúl Alfonsín. Ah, claro, María. ¿Sabes qué año? 1973. Y yo estaba de pantalones cortos. No, 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 no. El día que renuncia a Cámpora. El día que renuncia a Cámpora, entrando Raúl Alfonsín junto a Raúl Borrás. Ajá. Como tromba en las oficinas de Antonio Trócoli, que era presidente del bloque de diputados. Claro, pero es probable, sí. Es probable. ¿Sabe qué dijo usted en ese momento cuando se le preguntó qué es esto que lo habían hecho renunciar a Cámpora? Un golpe fascista. Lo tengo grabadísimo. No me acuerdo bien, pero me acuerdo del episodio, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabe por qué me vino a la memoria esto? Porque están sucediendo algunas cosas dentro del peronismo y he escuchado justamente en esta jornada al gobernador Kirchner, hablando del problema de su mujer, y recién a Toma diciendo que se están dando, por lo menos en oficialismo, algunas tendencias loperreguistas. Ellos mismos lo dicen, doctor. Mire, yo lo que no sé... Yo no quiero meterme en la interna de... No, 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 desde luego que no quiero yo tampoco meterme en la interna de ningún partido. A mí me preocupan más las tendencias hegemónicas que se pueden producir del justicialismo del gobierno en la política argentina, porque es evidente que cuando llega el justicialismo al país, con Perón, produce un avance social importante, eso no lo discute nadie. Pero es evidente también que muchos llegaron al peronismo no por el avance social, sino por el autoritarismo, ¿no es cierto? Y entonces usted recuerda que era imposible para un opositor arrimarse a un micrófono, o que vivíamos en permanente estado de sitio, o que por otra parte, bueno, teníamos que enseñarles a nuestros chicos a leer en libros de lectura que eran de propaganda política. Era una pretensión hegemónica que la oposición no llegara. Es cierto también, porque hay que decir toda la verdad, que a nosotros vinieron, no muchos que, es decir, muchos a luchar y acompañarnos para luchar por la libertad, pero algunos también para impedir el avance social. De modo que se produjo una dicotomía en la sociedad argentina, más que una dicotomía, una contradicción en la sociedad argentina que no debiera repetirse nunca más. Yo lo que veo es que, por ejemplo, este episodio que se ha efectuado del Banco Hipotecario Nacional, yo creo que nadie quería, yo quisiera saber cuántos peronistas querían que se vendiera el Banco Hipotecario Nacional, pero el hecho de que los fondos sean extra presupuestarios y que lo que quede para la nación no va a tener los controles republicanos, esto ya es indicio de algún tipo de pretensión hegemónica. Lo que acaba de decir el presidente con relación al Congreso de la Nación, de que va a manejarse por decretos, eso es el colmo, porque esa es la ilegalidad. Eso es peor que la pretensión hegemónica. Entonces yo no me quiero salir de la interna para hacer este solo comentario, de la interna de justicialismo, yo creo que han pasado el tiempo, no nos podemos acordar de todo lo que ha sucedido, siempre las internas de justicialismo las ha pagado el país. De modo que ahora lo que todos queremos es que se actúe con sentido democrático en las internas, no solo de justicialismo, sino de todos los partidos políticos, ¿verdad? Y sé que hay discusiones muy serias en todas estas cuestiones. Claro, incluso simplemente como un comentario, Miguel Ángel Toma dijo, me parece que el peronismo tiene que entrar en la segunda renovación. Bueno, usted recuerda que en la época de nuestro gobierno se había efectuado realmente un proceso de democratización dentro del justicialismo que fue notable, porque terminaron las listas a dedo de los caudillos, digamos, y se hacían elecciones internas. Eso fue realmente importante para el país. Porque nosotros terminamos con dos autoritarismos, el autoritarismo de las Fuerzas Armadas y la pretensión hegemónica del peronismo que existía en aquel tiempo. No es cuestión de volver a las andadas, porque a mí no me preocupa que haya una elección y que gane el partido que tenga más votos a quien apoye más la gente. Lo que me preocupa es poder ejercer los derechos todo el mundo, incluso los justicialistas, ¿verdad? Ejercer los derechos que hacen a una democracia con absoluta libertad. Usted sabe que en este sentido, bueno, nosotros estuvimos ya haciendo un resumen, tenemos muchos mensajes de temas, ¿no? Y hay propios y ajenos del radicalismo que le reprochan, le siguen reprochando todavía a Raúl Alfonsín el pacto de olivos. Bueno, sí, yo creo que sí, que está muy bien, que sobre todo en el radicalismo me criticó mucho. Una vez me preguntaron a mí qué es lo mejor que ha hecho usted como presidente del Comité Nacional, el pacto de olivos. Y lo peor que ha hecho, ¿cuál es? El pacto de olivos. Porque yo creo que salvamos al país de una enorme regresión, porque parto de la base y a los amigos que han tenido la gentileza de enviar sus apreciaciones al respecto, les quiero decir que se pongan la mano en el corazón y que se pregunten a sí mismos si no había de todas maneras reforma de la Constitución. Porque ya había despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales señalando que bastaban los dos tercios de los presentes, no como dice el artículo 30, en realidad, que tiene que ser de los dos tercios del cuerpo. Sí, para declarar la necesidad de la reforma. Entonces, había además el plebiscito, y estábamos a muy pocos votos, y había algunas provincias, incluso radicales, que se habían manifestado a favor de la reforma. De modo que esto podía ser caótico para la Argentina volver en una regresión espantosa al 49, para los radicales se lo digo que se quejaron, o al 57, se lo digo para los peronistas que se quejaron. No podíamos permitir eso. Salvamos la legalidad del país. En segundo lugar, la Constitución que se logró fue mucho mejor. ¿Verdad? Entonces, yo comprendo los que están en contra, ¿cómo no? Pero yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, de que de todas maneras había modificación de la Constitución. Y logramos una Constitución milagrosa, porque en el tiempo del neoconservadorismo, logramos una Constitución que tiene componentes propias de las que se establecieron en la época de posguerra, en plena concepción del Estado de Bienestar. De modo que eso es realmente un milagro que se logró, por el cual la Unión Cívica Radical pagó un precio muy importante. Pero hoy se está reconociendo ya por los constitucionalistas más importantes del país, que es una Constitución mejor que antes, que otorga mejores derechos a la ciudadanía. Y que es una vergüenza que no se cumpla. No, se ha reglamentado, creo que como 14... Pero no, hay algunos de una importancia fundamental, porque una de las cosas que nosotros queríamos precisamente era terminar con el avance del Ejecutivo sobre la Justicia. Y el Consejo de la Magistratura tenía ese sentido. Y ahí hay una responsabilidad histórica por parte de los senadores del justicialismo, que tienen que en estos momentos sancionar lo que se sancionó en la Cámara de Diputados de la Nación, prácticamente por unanimidad, ¿verdad? Porque lo votó todo el justicialismo también, no solo el radicalismo. También con el apoyo del Colegio de Abogados Públicos, con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, con el apoyo de la institución que reúne a los magistrados judiciales, es decir, con la asociación también de abogados, en cierta forma. De modo que pienso yo que tiene que salir cuanto antes. Ya hay 30 vacantes de jueces y no se pueden designar. ¿Y por qué no se pueden designar? Porque pretenden tener una mayoría absoluta. Y lo que nosotros queremos es que no haya mayoría de nadie, que los concursos para designar a los jueces sean cristalinos, sean transparentes, se nombren los mejores, los más aptos, los que mejor van a comportarse. Y esto creo yo que hace a la seguridad jurídica de los argentinos, y hace también a la propia tranquilidad del gobierno. Bueno, de ninguna manera, de ninguna manera, nombrando amigos, que vayas a ver, yo no fui, ¿eh? No, 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 no estoy bien. A ver, aclaremos que no escucha nadie acá. No, sí, se cayó el agua mineral. Nombrando amigos se preserva de cualquier cosa, al contrario, eso es lo peor que puede suceder, porque va a ser el primero que va a querer curarse en salud. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe que cada vez que en este país se habla de pobreza, el presidente, una, desnosta contra el INDEC, dos, dice que cuando en el 89 se estaba yendo el presidente Alfoncina, había más pobreza. Sí, 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 siempre dice lo mismo, tiene razón. ¿Y usted qué dice? Sí, yo estoy con el INDEC. Está muy claro que se sigue con las mismas normas, las estadísticas, que yo creo que expresan, por ejemplo, en el caso de la desocupación, expresan menor índice de desocupación de que realmente es. Menor todavía. Menor todavía. Pero no porque hagan mal las cosas, sino porque la forma en que se hace, que es universal, hace que sea menor, puesto que aparecen como desocupados aquellos que reclaman empleo durante la semana anterior a la pregunta. Así es, así es. Y hay muchos que... Que está buscando. Exacto. Hay muchos que ya han dejado de buscar. Ahora dice Menem, lo que pasa es que la pobreza la utilizan políticamente. Bueno, yo creo que eso... En fin, no sé qué quiere decir políticamente. Para mí la política es muy importante. Yo creo que... Yo justamente ayer comentaba que en realidad a lo mejor la pobreza y la desocupación a veces consecuencias de políticas. Las políticas son las que definen la forma de comportamiento de una sociedad también, ¿no es cierto? Ahora, si me quiere decir que es politiquería, digo no. Ayer escuché a un dirigente sindical que le hizo muchos paros a usted, a Saúl Ubaldini. ¿Sabe lo que dijo? Que los cortes de ruta son a Menem lo que los saqueos de los supermercados fueron a Alfonsín. Bueno, no sé que yo nunca... Quiero decir antes que nada que con la CGT en la época de mi gobierno jamás, jamás, a pesar de los 14 paros generales, interrumpimos el diálogo y que jamás, jamás declaré una huelga ilegal porque eso autorizaba a los empresarios a despedir a los obreros en el momento que se declaraba ilegal. Entonces no quería hacerlo de ninguna forma. De modo que hemos seguido el diálogo permanentemente. En el caso de... Yo creo que son muy distintas las situaciones. Por eso eso es lo que justamente quería... Yo creo que son muy distintas porque en el caso de la toma de los supermercados hoy está demostrado. Por ejemplo, en el caso de Rosario ayudaba al gobierno de Santa Fe. Presos cayeron a alguna gente de extrema derecha, no era de extrema izquierda. Aunque hubo también gente de extrema izquierda. Y habrá habido espontaneidad de la gente porque fueron momentos realmente de tensión, ¿verdad? Pero salían a recorrer algunas unidades básicas, caras pintadas también aparecían, no era totalmente distinto. Yo creo que esto es una manifestación más delicada puesto que no se trata de un hecho político, porque además nosotros procurábamos que el salario no cayera y había ocupación, había un 6 o 7% de desocupación en aquel tiempo nada más. Y el salario, teníamos el salario vital mínimo y móvil nosotros funcionando. Lo que ocurría es que se despreciaba durante el transcurso del mes por la inflación tan grande del último tiempo. Que tiene sus explicaciones también, por supuesto. Pero esto es el reclamo de gente que tiene un 70% más o menos de desocupación en sus lugares. Y nosotros se lo habíamos advertido al gobierno y al país que esto iba a pasar. Yo hace muy poco había estado en Salta. No llegué a Tartagal, pero vino gente de Tartagal a Orán a hablar conmigo acerca de lo que estaba sucediendo en San Martín, en fin, todo lo que estaba pasando. Y era una situación que ellos veían como insostenible realmente. Y son inviables. Lo mismo que pasó en Cutralcó y en Plaza Huínculo, ¿no es cierto? Incidente de desocupación que... ¿Usted sabe que esas provincias dicen que son inviables? Hay que hacer de 4 o 5 provincias una zona. No, eso no es cierto. Lo que hay que hacer es integrar la Nación. La Nación siempre ha tenido algo que ver sobre todo, por ejemplo, con el norte argentino. El norte argentino es un problema importante. Hay que buscar... Yo creo que se encuentran soluciones. Si se quiere competir con la pampa húmeda, es zona de subtrópico, de modo que no puede competir con la pampa húmeda en la producción de la pampa húmeda. Si se quiere competir con la zona de productos tropicales, no puede competir, porque es subtropical. Entonces, el algodón, por ejemplo, está repuntando bien, ha repuntado el precio internacional. Se están haciendo experiencias interesantes ahora también en Catamarca. En el Chaco creo que se está sembrando muy bien y va a haber, seguramente, están logrando una eficiencia mayor. Ahora, lo que pasa con todas las economías regionales es que están sufriendo la falta de protección que había por parte del país, porque son parte del país. Y no existe una junta de granos que da precios sostén. No existen tarifas que eran preferenciales para que pudieran llegar a los lugares de consumo o a los puertos de exportación, los productos. En fin, sufre la madera, sufre el té, sufre la hierba, sufre el tún desde siempre. Ahora, doctor, esto es un tema que también fue controvertido de unas declaraciones suyas de los últimos días. ¿Esto se arregla modificando la convertibilidad? No, 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 yo lo recontra aclaré. Yo creo que a veces pienso que había una operación de prensa ahí, porque yo no dije de ninguna manera que había que sacar la convertibilidad de un día para el otro, al contrario. Al contrario, yo considero que hablar de devaluar hoy es una locura, porque supongo que más o menos el 50% de las deudas están contraídas en dólares, tanto de las personas como de las empresas. Lo que sí digo es que si llega el momento en que hay que salir, esto tiene que ser metapartidista, tiene que haber una gran cohesión nacional. Y se va a salir el día que haya una economía más fuerte, y digo sí que es signo de debilidad, no de fortaleza. Pero al contrario, lo dije con mucha claridad diciendo que no tiene que ser un problema de la competencia política, porque es un problema de cohesión nacional, que nos han metido en una trampa y de la que es dificilísimo salir. Eso es lo que digo. Hablando de competencia electoral, ¿va a ser difícil la provincia de Buenos Aires? Porque competir con Chiche Dualde, con una gobernación que maneja, por ejemplo, el Fondo de Reparación del Conobano Guadalense, que dicho sea de paso, creo que fue en época de Armendari, que se restableció, comenzó... No, no, no. ¿Le fue posterior? No, no, fue muy posterior. Ajá. No, muy posterior. La pobre Armendari es al contrario. Claro, la sufrió. Sufrió. ¿Cómo se hace? ¿Con qué propuestas la municipio? Bueno, yo no sé, yo creo en el pueblo argentino, ¿no? Creo en el pueblo argentino, y pienso que quienes están recibiendo esa asistencia deben recibirla, pero lo deben castigar en la urna, porque eso no significa que le estén comprando el alma, ni el voto, ni a la persona, ¿verdad? Aquí lo que se necesita es decir sencillamente lo que hay que hacer. Creo que los bolsones de pobreza en el cinturón de Buenos Aires ya son tremendos. Hay 800.000 desocupados, o sea, más de 400.000 niños que no tienen las necesidades básicas satisfechas. Son una de las zonas del mundo, debe ser, donde hay más concentración de habitantes sin servicios sanitarios, sin redes cloacales, sin agua potable. Es un verdadero desastre con todas las villas de emergencia. De modo que, y claro, las redes cloacales y las cañerías de agua potable van por debajo de la tierra. Parece que al gobernador no le gusta hacer esas cosas. Más bien inaugura dos o tres veces el mismo hospital sin ponerle las camas y los médicos, que se ve, sobre todo se ve por televisión. Lo de la policía bonaerense, porque yo quiero darle dos nombres en este momento para hacer una reflexión, a propósito lo echáramos en la apertura. ¿Lo de Cabeza es emblemático para el país? Yo creo que todo el país está esperando que esto se descubra. Yo creo que es un asunto fundamental. Yo creo que todos los argentinos, y aquí, como en muchas cosas, porque parece que discrepamos, discrepamos, pero en el fondo no discrepamos tanto. Los argentinos, ¿verdad? Nos hacen discutir a veces lo que gente interesada quiere que discutamos. Yo le preguntaría, ¿qué peronista quiere que vendamos esa cireta? ¿Cuál es el peronista? ¿Qué peronista quería vender el banco hipotecario? Y sin embargo se va adelante nomás, y se va adelante, y se va adelante, y se va adelante. Entonces es cuestión de que, dentro del propio justicialismo, yo estoy convencido porque me vienen a hablar a mí cuando yo dejo una tribuna. Y me dicen, no, doctora, fue así una floja, yo soy peronista, pero hoy estuve en el hospital de San Miguel, que está prácticamente, usted sabe, la vergüenza que ha pasado en San Miguel. Está preso el intendente, es un desastre, también lo sacaron al concejal, y ahí tiene que actuar la provincia de inmediato. Usted sabe que el segundo término de los mensajes, sabe que es justamente una coalición, la coalición, la unión, la de la oposición. Y mire, yo soy el primero que ha dicho y ha escrito sobre este tema. En el 99 no se puede pensar, y no se lo dice a alguien que lo haya estudiado en los libros, que lo he vivido. No se puede pensar en un gobierno, así para decirlo muy rápidamente, entre comillas, ¿verdad? No se puede pensar en un sistema nacional y popular de un solo partido. Olvídese. Así que es necesario un sistema que será parecido al chileno, por ejemplo, o al catamarqueño acá en la Argentina, y buscar la manera. Y yo no excluyo dentro de los sectores progresistas que pueden estar en esto al propio sector peronista. sectores del peronismo. Usted ve, Maqueda, por ejemplo, cómo se opuso... Ayer hablábamos con él. Ayer hablábamos con él. Cómo se opuso a un artículo del Banco Hipotecario. Ahora, estas cosas hay que impulsarlas, hay que empujarlas, o hay que esperar, por ejemplo, que cambie la ola, como por ejemplo a lo mejor está cambiando en el mundo, por ejemplo, ver en Inglaterra. Sí, no, pero mire, el neoconservadurismo, yo creo que todavía tenemos para algunos años, desgraciadamente. Lo que hay que hacer es romperse la cabeza para ver cómo modernizamos el estado de bienestar frente a todo lo que está sucediendo. Porque al mismo tiempo acá en la Argentina hay una incomprensión por parte de algunos sectores. Fíjense que frente a la posibilidad de llegarse a un acuerdo con la flexibilización, no advierten que es absolutamente necesario salvar el convenio colectivo. Eso, los radicales estamos a muerte con el convenio colectivo. Bueno, los sindicatos lo están aceptando en alguna medida. No, los sindicatos, desde luego que tienen que aceptar, tienen que promoverlo ahí a muerte. Pero los radicales, estamos con el convenio colectivo. Convenio marco, me parece bien que haya diversos convenios, porque hay convenios que, usted no puede hacer un convenio colectivo por una empresa determinada que puede tener determinada actividad, tendrá que ver, pero siempre con un asesoramiento también del sindicato. Y esto es lo que parece no aceptar. Y esto es como los decretos que están todavía declarados inconstitucionales, ¿verdad? Eso es una falta al principio de legalidad, es una falta al principio de autonomía, es una falta al principio de equilibrio social. Porque no puede usted dejar que las partes, no hay equilibrio si no hay un convenio colectivo. Le hago la última pregunta. Usted sabe que hemos leído algunas columnas en los últimos fines de semana, en donde dicen que hay hombres del radicalismo que les gustaría en alguna medida negociar con el justicialismo para el 99, algunas fórmulas... Esa es una picardía de un partido político que no quiero nombrar porque tenemos que a la larga coincidir en algunas cosas. Es una picardía. Lo digo yo, frepaso. No, no, no. Es una picardía que espero que dejen de lado. O sea, la pregunta sería esta. Pacto de Olivos 2 no hay. No, que Pacto de Olivos 2. El Pacto de Olivos se hace para salvar al país, salvar la democracia. Y hoy estamos acá, usted y yo, conversando acá porque hubo Pacto de Olivos. Y porque hay una constitución que nos garantiza. Si no, vaya a saber qué era lo que estaba pasando. Demasiado tenemos ya una democracia delegativa. ¿Qué quiere decir democracia delegativa? Un gobierno es elegido, correctamente, reconozco. Y hace lo que quiere, no. Eso no es la democracia. La democracia es la discusión de todos los días. Los argentinos queremos votar todos los días. Y queremos votar no solo cada dos años en una escuela, sino que además queremos votar en el aula todos los días, queremos votar en la fábrica, queremos votar en el club, queremos votar en la calle. Queremos discutir. Y que no nos sorprenda de pronto que por ahí entramos en la NATO, no sé qué es la NATO, o que las Fuerzas Armadas tienen que ocuparse del narcotráfico, con todo lo que ello puede significar. Con lo que ha significado en algunos países de América. Con este, qué sé yo, con todas estas cosas que cambian la legalidad argentina. ¿No es cierto? Entonces que recuperemos la política. Eso es lo que queremos los argentinos. Recuperar la discusión. La política es diálogo, la política es deliberación, la política es discusión. Y aquí se hace lo que se quiere y no se discute. Entonces no hay diálogo, hay dos monólogos. Un monólogo de la oposición y un monólogo de gobierno, desde luego. Pero Alfonsín, creo que esto último, o la gente del radicalismo, y creo que también la ciudadanía en general lo quiere volver a ver. Ah, va a ver usted. Yo me tengo fe por la tenacidad, no tanto para discutir, porque cuando uno dice ya el discurso en el recinto, la suerte está echada. Lo dice nada más que para que se sepa cuál es el pensamiento de uno. Pero antes, en las comisiones, en los pasillos, incluso en los bloques, en las oficinas, allí hay que convencer. Y yo tengo tenacidad para convencer. Doctor Alfonsín, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Mario. Ha sido muy amable en la invitación. No, por favor. Como usted pudo ver y escuchar hasta acá el diálogo que manteníamos con el presidente Alfonsín en 1997. Y como usted pudo ver y escuchar, con una serie de temas más allá de los puntuales que tenían estricta actualidad en ese momento, algunos que son de permanente debate. En esta producción especial de nuestro programa, La Bisagra, para Ecomedios, quisimos poner en el aire este encuentro con el presidente Alfonsín, para aquellos que vivieron esas épocas, para que recuerden la figura del presidente Alfonsín y para las nuevas generaciones, para que más allá, como decíamos al principio, de las imágenes de las imágenes de archivos que lo mostraban vehemente en la campaña, en la cierre de campaña del 9 de julio, y también recitando el preámbulo o en los balcones del Cabildo, cuando asumió la presidencia de la República, pudieron verlo en un diálogo relajado, en un estudio de radio, donde también simultáneamente hemos registrado, registramos en ese momento, esta nota para televisión. Pero además, quería apuntarle algo, si en algún momento, en un primer plano de este conductor, usted veía en nuestra solapa una cinta negra, era porque en Enepes, en 1997, se había producido el asesinato en Pinamar de José Luis Cabezas, y una forma de reclamar justicia para el esclarecimiento de ese asesinato de nuestro colega gráfico. Y para cerrar este informe especial, vamos a recurrir a una encuesta realizada por la consultora de D'Alessio Irol Bernstein, un informe especial a 35 años de la democracia, una medición realizada en forma online entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de este año, obviamente a 800 encuestados mayores de 18 años de todo el país. ¿Cuál es el resultado y cuál es la pregunta? Vamos a la placa. Ahora, en estos 35 años de democracia, el mejor presidente fue el 37% eligió a Raúl Alfonsín, el 29% a Néstor Kirchner, el 12% a Cristina Fernández de Kirchner, el 9% a Mauricio Macri, 9% fíjese este dato, a ninguno, 2% a Carlos Menem, 2% a Eduardo Dualdo, Fernando de la Rúa y Adolfo Ruiz de Sá, con una medición prácticamente plana. Bueno, un resultado indiscutible, casi 40% eligen como el mejor presidente de estos 35 años de democracia al presidente Alfonsín, pero además, viendo los resultados, debemos formular aquí una aclaración en cuanto al actual presidente Mauricio Macri, que tiene un 9%. En comparación a los demás, el presidente Macri todavía no ha cumplido su mandato íntegro, falta aún un año, quizás habrá que hacer una encuesta cuando complete este mandato, y en el caso de ser reelecto, tendrá, como en alguna medida, tuvo el kirchnerismo más de un periodo para demostrar lo que se puede hacer, pero insistimos, no hay ninguna discusión en estos 35 años de democracia, para la mayor parte de los encuestados, el 37% del mejor presidente fue Raúl Alfonsín. Gracias por habernos acompañado, seguimos con más en nuestro programa La Bizarra en el Comedios AM 1220.